3, 2, 1, ¡Tiempo! 3, 2, 1, ¡Tiempo! 3, 2, 1, ¡Tiempo! 3, 2, 1, ¡Tiempo! 4, 1, ¡Tiempo! 4, 1, ¡Tiempo! 5, 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 1, ¡Tiempo! 6, 1, ¡Tiempo! 6, 1, ¡Tiempo! 6, 1, ¡Tiempo! 7, 1, ¡Tiempo! 7, 1, ¡Tiempo! 7, 1, ¡Tiempo! 7, 1, ¡Tiempo! 8, 1, ¡Tiempo! 8, 1, ¡Tiempo! Porque acabarás con una hostia en el camino Loco, es tu destino o el partido Partidos que vendrían de tío Y no pones contra mi si el tatami no me fío Porque soy el tatamartino que dan fuera tío Estás improvisando el tatamartino que salpique Más de Luis Felipe Pero en realidad es tan malo que yo lucho No te escucho y es más malo que entrenando el Luis Enrique Yo con la estructura cabrón te pon de ración De repente contra quien no se acerchio Improvisándonos desde el jodido norte Porque improvisando vengo a darte pasaporte Está muy llaro, no me jodas Te follo en tu zona delante de tantas personas Que improvisando tengo ya el mensaje 200 personas y aquí tenemos al personaje Aquí ya no tengo la acción Te follo en la improvisación No me da ninguna pena follarme a este tema Porque en realidad es un pavo de organización No se puede No se mueve Ya, 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 ya Ya, ya, ya Ok, jurado Tengo a mi izquierda, a Neon app A mi derecha, a Senok 3, 2, 1 Si no se lo lleva, ¡Ruego!